saludos para toda la gente de guas y de guanajuato mi nombre es gaby le mando saludos a todos de la vida también así es que para los gaby gaby pero los demás más y que más ambiente para todos no que 0 ser pobres los hermanos muy valientes que valor no les faltaba aguantaron la pobreza porque al viejo respetaba el hambre y la pobreza cambiaron pronto las cosas su padre se puso enfermo su madre también soñosa por sus viejos dos hermanos iban a hacer cualquier cosa guardias y perros mataron para llegar con el jefe detrás del miedo hay dinero la verdad según parece queremos salir de pobres dígate que se le ofrece la llave de una suburbana sin preguntar que llevaba cincuenta mil por delante pa que a los viejos curaban la verdad da muchas vueltas la situación ya cambiaba la ciudad de chicago la ciudad de chicago de que a los viejos curaban tres veces en esa ruta la software van revisar y los narcos con sus perros la carga les encontraron m cukIP Allá en la mansión del jefe, ha sonado un celular Tan clave de recibido, ya todo arreglado está Preparen el reventón, la vamos a festejar Ahora pasean con dinero Roque nueva y celular Señores, así es la vida, la suerte puede cambiar Cuando hay hombres decididos, que se la saben rimar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!